Música Muy bien, seguimos entonces con la personalización del tema Series Vite Vamos ahora a la sección últimas noticias, le damos clic Ok, fíjense, seguimos estando nosotros en las secciones de la página de inicio Ok, y estamos en últimas noticias ahora Esta sección se refiere a las entradas de nuestro blog, aquí Ok, entonces cada vez que nosotros hagamos una entrada se van a visualizar aquí en la sección últimas noticias Podemos ocultar también esta sección si lo queremos Vamos a verlo en más grande, aquí está Podemos ocultarla si lo queremos, como les decía, dándole clic aquí y guardando y publicando Bien, podemos cambiarle el título, por ejemplo, podemos ponerle, que se yo Ustedes de repente tienen ya pensado que título ponerle a su blog Por ejemplo, blog simplemente Ok, podemos ponerle un subtítulo Algo así, podemos guardar y publicar Bien, entonces como pueden ver, aquí ya he cambiado el título y el subtítulo Pero ahora nos falta añadir entradas que se manifiesten aquí en esta zona Aquí también es la misma zona Vamos a ver entonces Regresamos al escritorio Y nos ubicamos aquí donde dice entradas Si nos ubicamos aquí donde dice todas las entradas Vemos aquí que hay una que se llama Hello World A esta entrada se refiere a esta de aquí Ok Pero nosotros vamos a crear una nueva categoría Primero para añadir dentro de esa categoría nuestras entradas Entonces nos vamos aquí a categorías Y vamos a crear una nueva categoría La única categoría que existe es esta Que dice sin categoría y que viene por defecto Pero nosotros vamos a crear la categoría blog Porque va a ser la categoría donde vamos a poner nuestras entradas de blog Y aquí le podemos poner una descripción Bien, entonces vamos a añadir nueva categoría Le damos aquí, añadir nueva categoría Y fíjense aquí está añadida la categoría Ok, aquí podemos editar Podemos borrar, podemos ver, etc Bien, entonces ya creada la categoría Vamos a crear una nueva entrada Entonces vamos a añadir nueva Siempre ubicados aquí Donde dice entradas vamos a añadir nueva Se refiere a añadir una nueva entrada Bien, vamos a añadir por ejemplo Bien, aquí podemos editar el estado Bien, por ejemplo podemos ponerlo como solo borrador Como público o publicar inmediatamente Vamos a ver con mucho más detalle después todos estos parámetros Pero por lo pronto vamos a añadir simplemente una nueva entrada Bien, entonces aquí podemos Vamos a aprovechar para ingresar un video Un video, por ejemplo Vamos a escoger un video Vamos a irnos a YouTube Un video de YouTube me refiero Bien, vamos a coger, no sé, cualquier video Este por ejemplo Y nos vamos aquí Donde dice Share Y aquí donde dice Embed Sí, ahí Y vamos a copiar todo este código Le damos copiar Bien, podemos cerrar aquí Nos ubicamos nuevamente en la entrada de nuestro blog Pero primero vamos a ponerlo en HTML Aquí le damos HTML Y pegamos el código que hemos copiado Bien, le vamos a dar guardar o publicar Bien, ahora nos vamos nuevamente aquí a Visual Fíjense, aparece el video Nosotros podemos agregar también una imagen Me han preguntado De donde podemos conseguir imágenes gratuitas Bueno, pues yo generalmente las consigo De una web que se llama así Lo voy a poner Pixabay Pueden poner aquí en su buscador Y aquí donde dice pixabay.com Slash es De aquí pueden sacar ustedes imágenes gratis Para su página web Ok, entonces ya tienen ese dato Cómo conseguir imágenes gratuitas Bien, seguimos por aquí entonces Entonces hemos añadido Un video A nuestra primera entrada de blog Podemos añadir también Podemos añadir Una imagen destacada Ya vamos a Establecer una imagen destacada Y vamos a subir esa imagen Buscándola en nuestros archivos Bien, por aquí vamos a ver Bien, vamos a subir esta imagen Bien, yo para las imágenes destacadas Estoy usando una de tamaño 350 por 350 Píxeles Ok A ver Vamos a establecer esta como imagen destacada Muy bien Ahora sí Vamos a Actualizar Bien, entonces Entonces ya tenemos nuestra primera entrada Vamos a ver Antes también debemos señalar aquí Que solamente queremos Que esté en las entradas de blog Bien Esto lo desmarcamos Y solamente lo queremos En las entradas de blog Bien, entonces vamos a Actualizar Vámonos aquí Al front end También vamos a darle Actualizar aquí Bien Bien, entonces Aquí ya nos muestra La primera entrada que hemos realizado Pero esto nos está molestando Todavía, ¿no? Está apareciendo No lo queremos Bien Vamos a ver Vamos a ver Cómo podemos eliminarlo Muy bien Nos vamos entonces ahora A todas las entradas Y no queremos esta entrada Esta entrada que dice Hello World No lo queremos La marcamos Y le damos Aquí Que la lleve a la papelera Muy bien Entonces ya esta entrada Está en la papelera Muy bien Vamos a Refrescar nuevamente aquí Y fíjense Ahora solamente nos aparece Nuestra La entrada que hemos creado Que en la categoría Blog Si damos clic aquí Entraremos entonces A la A la primera entrada Que hemos Que hemos hecho Fíjense ahí está el video Bien Así se mostraría Nuestra primera entrada Bien Después vamos a ver Cómo podemos seguir Mejorando el aspecto visual En nuestras entradas Muy bien Entonces hasta aquí este video